En una noche de locura y pasión Nos enterramos al amor Sin razón, las horas volaban uno Lentamente perdiendo el control ¡Locamente! ¡Locamente! Sin compasión, perdiendo el control Corazón al corazón Ya no puedo seguir Una decisión larga Estamos pasados como otras al mar Las horas volaban uno Volaban uno Lentamente perdiendo el control ¡Locamente! Estos días los abrazos Llenos de emoción Nos amamos sin pensar en la razón Pero al amanecer nos dimos cuenta Que el destino cruel nos separa y está Noche loca de amor Sin compasión Perdiendo el control Corazón al corazón Ya no puedo seguir Una decisión larga Estamos pasados como otras al mar Dio Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!